No te puedo decir eso, si te lo más suena es el topo Y yo vamos a jugar y ya, por favor, eso no es nada Por favor, eso no es nada Y no me siento un día, no me alegra no preocupar Y no me estoy cansado, no me necesito un poco de tensión Por favor, ir a la casa Por favor, quiero que te vayan a bailar Y no me estoy cansado, no me estoy cansado Si no me estoy cansado, no me estoy cansado Yo solo necesito Solo un modo de discusión Por favor, no te voy a dar Por favor, no te voy a dar No hay la hora que me doy Estar en tu forma, no te voy Estar en tu forma, no te voy a dar No hay la hora que me doy Estar en tu forma, no te voy 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 a dar